Este rodaje inicia mostrando a una chica tímida llamada Melisa, vive con su madre Daría y su abuela Elvira, quien tiene la mala costumbre de fumar cigarrillos y ha estado enferma por mucho tiempo. Por otro lado, la joven se encuentra muy feliz porque un chico llamado Daniel la invitó a su fiesta, ya que es el más popular y adinerado de la escuela y Melisa ha estado enamorada de él durante mucho tiempo. Melisa asiste al lugar con su amiga llamada Manuel, al llegar Daniel le da la bienvenida, pero ella no se atreve a hablarle. Luego, estando en la piscina, el astuto chico la invita a un lugar a sola donde se veía el mar. Estando allí conversan un poco sobre la familia, Melisa le cuenta que su padre es un ingeniero y se encuentra fuera del país. Pero Daniel le da un giro a la conversación y le hace saber lo mucho que le gusta, aprovechándose de eso para darle una buena probadita y conocer sus habilidades. Pero al parecer, la chica no cumple sus expectativas y Daniel se va molesto del lugar, mientras que Melisa se siente muy mal. Luego, de muchos meses después de ese día, Daniel no ha llamado a Melisa, pero aún así la chica sigue locamente enamorada de él. Estando en el colegio, Melisa intenta llamar la atención de Daniel, pero el chico la ignora por completo. Más tarde, Melisa decide ir a un bar con su amiga Manuela, pero casualmente Daniel también está en el lugar con sus amigos. Al verla, decide presentarle a sus compañeros y la chica al ver ese gesto, no puede disimular su amor por él. Luego, Daniel lleva a Melisa a su casa. Estando en el lugar, se ponen intensos, comienza a seducirlo y terminan haciendo el delicioso. Después del acto amoroso, Melisa le dice a Daniel que lo ama, pero el pobre chico, al escuchar eso se burla y termina rechazando sus sentimientos. Ante eso, Melisa se encuentra decepcionada y decide que tendrá la misma actitud de Daniel y no seguirá siendo una chica inocente. Ahora se la donará a cualquier hombre que quiera hacerle el delicioso. Por otro lado, los padres de Melisa deciden que su abuela debe ser internada en un asilo de ancianos, porque la condición de su corazón se está deteriorando. Luego, Daría y Melisa llevan a Elvira al hogar de ancianos. La chica no está contenta con la decisión, ya que era muy apegada a su abuelita. Al volver a casa, Daría intenta hablar con su hija, pero Melisa no quiere hablar con ella y la rechaza. Al día siguiente, Melisa está decidida a cambiar su estilo de vida inocente, y al llegar a una cafetería con Manuela, realiza gestos provocando a un hombre desconocido que se encontraba sentado al otro lado. Cuando el hombre decide acercarse a ella para conocerla, entonces Melisa se marcha del lugar dejándolo en ridículo, mostrándole a Manuela que ahora es una chica mala. Luego, de varios días después de su navidad, Elvira regresa a casa y al observar los gestos de su nieta, nota que está atravesando algunos problemas. Elvira decide conversar la situación con Daría, pero esta le dice que no es nada, que todo adolescente pasa por días malos. Al día siguiente, Melisa recibe una llamada de Daniel diciendo que quiere darle una sorpresa y le invita a su casa. A pesar de haberlo humillado tanto, después de todo, la chica acepta y va a su casa. Allí Daniel le pide que se relaje y que cierre sus ojos. Después de esto, el amigo de Daniel entra en la habitación y juntos terminan haciendo el delicioso. Esto resulta que la chica tenía un diario en el que solía escribir cada acontecimiento de su vida. Cuando Manuela descubre todas las travesuras de su amiga, trata de convencerla de que cambia esa actitud, pero la dolida joven la ignora por completo. Al día siguiente, Melisa va a un museo y allí un hombre desconocido se le acerca. Luego de cruzar miradas y coquetear con él, termina tirándola para arriba. Por otro lado, el diario de Melisa es encontrado por una de sus compañeras y lo le embosalta para toda la clase. Así, todos se enteran de los oscuros secretos de la chica. En ese momento, ella llega muy enojada y arrebata su diario culpando a Manuela por traicionarla. Pero resulta que Melisa había escrito cosas de mal gusto sobre Manuela y debido a eso se sintió muy mal poniéndole fin a la amistad. En otra escena, aparece un joven llamado Marcos, quien está locamente enamorado de Melisa y aprovecha de acercarse a ella para cuadrarla. Pero justo en ese momento, recibe una llamada del amigo de Daniel. Cuando se encuentra con Bernardo, le dice que se trata de una sorpresa y tiene que inventar los ojos para llevar un sótano. Donde ahí, otros cuatro chicos esperando. Melisa sabe que quiere embortearla como una media y todos terminan haciendo el delicioso. Al día siguiente, en toda la escuela se supo lo que pasó en el sótano, quedando la chica en boca de todo el mundo. Pero la chica le saca provecho a la situación y decide crear su cuenta en un sitio de citas. Allí, ella chatea con muchos chicos desconocidos hasta que un hombre la invita a su hotel para ponerla en 4K y realizar el delicioso. Decide alistarse e irse para el lugar. Por otro lado, cuando Daría llega a su casa, recibe una llamada del asilo de ancianos y le dicen que la salud de la abuela está delicada y debe ir al lugar lo más rápido posible. Al escuchar esto, Daría va a buscar a Melisa en su habitación, pero la chica no se encontraba en el lugar. La madre puede ver el diario de su hija y decide llevárselo al ancianato para echarle un vistazo. Cuando comienza a leerlo, se entera de todos los secretos oscuros de su hija. En ese momento, un hombre se le acerca y le dice a Daría que Elvira se ha ido a otra vida. En otra escena, Melisa llega al encuentro con el hombre desconocido en su hotel, donde le había guardado algunos trajes, pero la chica usa una mezcla de todos los vestidos y esto hace que se enoje mucho. Aún así, le pide que cumpla su fantasía y le dé unos cuantos latigazos. Luego, el hombre empieza a hacer lo mismo a Melisa, pero se le pasa la mano y le da muy duro. Esto asusta a la chica terriblemente y de alguna manera escapa del lugar. Cuando ella llega a casa, se encuentra con su madre sentada en su habitación. Allí Daría le cuenta a Melisa que su abuela se ha ido a otra vida. Al escuchar esto, empieza a llorar. Luego, Daría le habla a Melisa sobre su diario. Le pregunta si todo lo que está escrito en él es verdad o solo se trata de imaginación, pero la chica le dice que son sus vivencias y eso es abruptamente cierto. Después de escuchar esto, madre e hija rompen a llorar. Allí Daría se disculpa con Melisa porque reconoce que no cumplió su deber de madre y la descubrió en todo este tiempo. Después de un tiempo, Melisa regresa a su foro original. Hoy es su día de clase y ella va a casa de Manuel antes de ir a la escuela donde decide recuperar su amistad. Mientras tanto, en otra escena, este par de amigos discuten en la escuela porque Ernesto descubrió a Daniel haciendo el delicioso a su novia y le da una buena trompada. En ese momento, Daniel intenta detener a Melisa para conversar pero esta vez la chica lo escucha y lo ignora. En ese momento, se acerca a Marcos. Le cuenta a Melisa todo sobre sus sentimientos. Le dice que dejaría la escuela para irse a estudiar arte. Le gusta mucho la chica y aprovecha para mostrarle algunos de los dibujos que realizó e incluso le pide que pose para hacer su último dibujo antes de partir. Melisa lo abraza y luego el chico se marcha. Después de esto, Daniel se acerca a Melisa y le dice que va a hacer una fiesta maravillosa en su casa y la invita. Inicialmente, ella se niega rechazando la invitación, pero luego en la misma noche decide ir con su amiga Manuela. Al llegar al lugar, puede ver al chico con sus amigos que tienen la rumba prendida. Y Melisa decide alejarse e irse al patio trasero para saltar al mar. Todos le advierten que no lo haga, pero aún así ella salta. Después de un rato, emerge del agua y empieza a nadar. Se veía bastante feliz siendo otra persona, dejando atrás los malos momentos. Después de un largo tiempo, vemos a Melisa con su madre en el cementerio. Se dirigen a la tumba de su abuela llevándole flores. Finalmente, ambas se dan un buen abrazo, demostrando el buen vínculo que tienen ahora. Y acá la historia ha llegado a su fin.